Jurando nunca rendirse en la desesperada búsqueda de los desaparecidos del vuelo 370 de Malaysia Airlines, los familiares de las 239 personas que estaban a bordo del avión y otros se reunieron hoy en Kuala Lumpur para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de la aeronave. Más de 100 personas se congregaron vistiendo camisetas blancas con la imagen de un avión y con letras impresas que decían, búsqueda en marcha. Más de 100 personas se congregaron vistiendo camisetas blancas con la imagen de un avión